Y bueno, ahora pasamos con Atsu, que nadie lo conoce y tiene la misma Steam que yo, por lo cual me siento pobre, pobre y recontrolador. Ah, niña de pedo, eran dos teams, güey. ¿Cuál es el de la mira? El de la mira, güey, el como el AR con mira. El que tuena. ¡Cállense, mientras estamos jugando, güey! No me hagas escuchar, güey. Pero están enfrente de ustedes, no tienen que escuchar. Sí, 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 se pasó de ver. Uy, los balazos, ¿de dónde vienen? No me dejaron ver el que venía detrás, güey. Si los podían ver, no te podían. Es más, tú lo disparaste primero. ¡Te mamó! Mira, güey, me preguntan, no sé, ¿quién? ¿A quién prefieres? ¿Al Silver, a Dead o a la Kim? Y lo va a contestar, güey, en vivo, sin pelos en la lengua. A Dead porque sí me da vistas. A la Kim, güey, porque es un camarada. En serio, estimo muchísimo. O no, güey, ¿quién tal si invitamos a Pango en vez de a Pipe, güey? ¿Pan? Sí, yo también dije lo mismo. Sí, güey, sí. Sí, no como Willyrex. Que él no es porque tiene dinero, sino más bien que no sabe jugar. A huevo que sí. Se va a matar al imbécil. Así no cuenta. Se mató al imbécil. ¿A quién tú me consideras una persona guapa? ¿Atractiva sexualmente o guapo o bonito? No, guapo, guapo, bonito, güey. Y bueno, gente, si les está gustando este video, no se olviden de dar un hermoso like a este video para subir más momentos gracias aquí al canal, gente. Sabía que les está gustando mucho, así que por favor, dejen su like. Compártan este video con sus amigos, suscríbanse y activen la campanita. Por favor, no sean mala onda. Y, pues, disfruten de este video, gente. Estamos a nada, llegan los 700 mil. Y, pues, nada más. Sigan disfrutando de este video. Al chile no, güey. Antes sí, pero luego te vi sin copete. Ah, no, bueno. Ni yo, güey. Me doy asco, güey. No, yo sí acepto mi frente grande. Es por mi cerebro enorme, pero mi señal está sensual, güey. Me acomoda, güey. Me proporciona la cara el peinado. El tiburón enorme, pero en serio. Y ahora pasamos a lo siguiente. Cámara, perrito de verbo desde la Cerny. Aquí tenemos a La Horse. Enorme culo que cuenta su personaje. Con unas alas bastante traviesas. Ahí se muestra el por qué le dicen el youtuber buenazo. Y, bueno, ahora pasamos con Atsu, que nadie lo conoce. Y tiene la misma sim que yo. Pero, pal, me siento pobre. Pobre y recontrolador. Oye, aquí viene, aquí viene, aquí viene. ¿Dónde, dónde? Vamos a ver la acción, la acción, la acción. A ver quién tiene la acción. El La Horse. Venga, venga. Está aquí adentro, está aquí adentro. Venga. Ya viene astronauta, el patrón. Ese güey sí es patrón. Y hay un puto chango, un joto vestido de oso, otro puto mexa chango. Y el astronauta, güey, con porte, caballero. Obvio, obvio. No, mami, güey. Ese güey, ese güey. Es el estudiado. Ese güey no se baña con agua. Se baña con oro líquido, güey. Para tener un cutis hermoso y perfecto. Ven más. Eh, güey, gente. Ah, que dice, no es cierto. No mames, sí, güey. Ah, no, sí es cierto. Sí, 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 sí. Güey, esa visión. Es ese güey el futuro, ese güey el futuro. Otra, el coche, la verga retirada. Retirada, chaval. Es una impasse. Eh, me tengo ganada. Eh, grané, 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 manda. Natsuno. No, ya. No, me la tragué todita. Por atrás, por atrás. ¿Dónde voy? Ah, no mames, no. ¿Dónde, dónde? Acá arriba, están dos, son dos. Ah, güey. Güey. No, 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 no. Me metió el rock en el culo, güey. Son malos, güey. Son malos. A ver, a ver, a ver, a ver. Güey, no mames. Sí, sí. Efectivamente, falta de respeto de habernos dicho malos aquí. A la verga, subí tres niveles de verga. Ah, sí, nada más comprendí de aquí. Ustedes díganme, banda, si se ve, cómo se ve. ¿Culero? Eh, güey, no, 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 no. ¡Date, mamá, este pendejo! ¿Qué pasó? Ay, el estúpido quitó el piso donde estaba el cofre, güey. Si no la agarraba yo, no le vas a agarrar tú. ¡Qué mierda, güey! Es mal compa, ¿no? Ya, sacalo, güey, sacalo del... Metemos a Pan, ¿verdad? Pan quería jugar, güey. Sí, güey, Simón. Y a alguien que sí sepa trabajar en equipo y, sobre todo, que nos ame. Díganle al Pan que se venga la llamada, güey, para estar el squad completo. Faltaría JB, pero JB casi nunca está, así que... Ahí, ya regresé, güey. Ya regresé, güey. Y luego le dices, Simón pendejo. Así se ríe, güey. Sí, güey, la verdad, sí. Bajé uno, güey, pero queda otro. ¿Lo ves? ¿Lo ves? No, güey, me tiró. ¡Venga, venga, 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 venga! Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Está bien low, güey. Está one shoot, güey. No mames, no quiero. Pero dale. No mames. ¿Cómo, güey? ¿Cómo? Güey, ¿dónde están? ¿Dónde están? Cóprale la esquina a este feo que está, güey. Comprar. No, porque fue nuestro dinero. Mira, pase de batalla. Sí, fue nuestro dinero. Si el dinero suyo sí me lo gasto en pendejadas, güey. Ya está teniendo los primeros cinco niveles, güey. Ah, no, los primeros tres. A mí me dio los primeros seis. Te dan más si tuviste pase de la temporada, güey. Ay, el Nacho, güey. Qué bonito el Nacho, güey. Se va a ganar todos estos premios con el pase de batalla. Güey, son un chingo, ¿verdad? Sí, son un montón. Venga, ya, 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 déjame salgo. A ver. ¿Qué es dos mil? ¡Oh! Sí, por favor. ¿Eh? ¡Oh! Mis papás fueron a Morelia, güey. Y por la libre hay un lugar que se llama Querendaro, donde venden mucho pescado. Y unos tacos bien ricos, güey. ¿Qué van a traer tacos, güey? Ah, güey. Uno seis para aprovechar. Compra juegos en Heroes A, donde puedes encontrar juegos con hasta el 90% de descuento. Y además de todo esto, utilizando el código de descuento AKIM. ¡Suscríbete al canal!